Para el Riverense Borges, marca bien anticipando y sacando la pelota de fondo López, López la tira hacia el medio, viene para Méndez, Méndez la toca hacia el izquierdo, el pase viene para que la tenga Ramos, ataca Peñarol, minuto 24-0-0, la tiene Ramos otra vez, la toca hacia el medio, el pase viene otra vez para que la tenga López, López la tira para la pelota hacia el medio, otra vez Arabia, la pelota más atrás aún, y la tiene en el fondo Herrera, Herrera cambió la pelota para Ramos, Ramos tiró hacia adelante, viene para Rossi, Rossi hace la pausa contra el lateral del campo de juego, retrocede el pase atrás para Ramos, Ramos más atrás, otra vez para Herrera, Herrera más atrás para López, va saliendo Peñarol, la tiene López, López cambió la pelota para Herrera, Herrera tiró la pelota hacia el medio, otra vez la pelota para López, López tiró un pelotazo largo hacia adelante, viene a buscarla Méndez, ahí va Peñarol, Méndez tira para el pato Sánchez a las puertas del área, la tiene Carlos, cambió la pelota hacia el izquierdo, va para Ramos, viene para Rossi, adelantó la pelota de Rossi, y la va sacando del fondo de cualquier manera, el cuerno en el accionar Cotunio, la pelota viene hacia el medio, recupera Peñarol, Méndez la tira para el pato, el pato a las puertas del área, la tira larga hacia adelante, venía para Abel, buen quite, muy buen quite de Juan Fernández, y le va recuperando el Depor, Maldonado, pelotazo largo, ahora descairó a nadie, anticipa y gana García, y va saliendo del fondo el equipo de Peñarol con Herrera, Herrera tira la pelota hacia adelante para Rossi, la pide de la pelota a Méndez, levantando el brazo, el remate de Rossi, intrascendente, afuera del área, le pegó en la nalga, créame, el jugador del Depor, y el rebote le queda a Cantera, que la tira larga hacia adelante, buscando la cabeza a Borges, buen pase del Riverense Borges, cambió la pelota para Toledo, a las puertas del área, Toledo, hizo de más, le quedó Cantera, colocado el... ¡Gooooool! Del Depor, Maldonado, Cantera, les vengo diciendo en el relato, se le dejan jugar al 10 del equipo de Ferbandino, no te perdona, Cantera, Cantera, con borde interno abajo, rasante al palo, inatajable para Thiago Cardoso, minuto 26, abre la cuenta Cantera, Maximiliano Cantera, Deportivo, Maldonado, da la nota en el campeón del siglo, Gana el Deportivo, Maldonado, ahora Peguero al 0, Deportivo, Maldonado 1. Relata la voz del gol, Andrés Cuejo Núñez. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, amigos y amigas del show del fútbol, ahora el Depor, Maldonado, con Cantera, con una definición bárbara abajo, contra el palo de Cardoso, Cantera, ahora gana el equipo Fernandino, 1 a 0, Leo. Hasta ahora Deportivo, Maldonado había sido solo el fútbol y las intenciones de Cantera, que no había tenido acompañamiento. En esta jugada rápida sale el Depor desde el fondo, totalmente desbalanceado, totalmente mal parado el conjunto carbonero, gana por el sector derecho el hombre de Deportivo, Maldonado. No estaba Ramos en el lateral, intenta cerrar López y no llega, la juegan al medio, no llega tampoco en Abuela Herrera al cierre y el que sí llega de frente, con un excelente arremate. Muy bien puesto abajo, bien direccionado y con potencia sobre el vertical izquierdo de Tiago Cardoso. El remate es de Cantera, el jugador del partido, el jugador del Deportivo, Maldonado, que abre la cuenta. Un poco sorpresivo por lo que había sido hasta ahora, pero justo por lo que es el fútbol de Maxi Cantera. ¡Pasa a ganar el Depor, Maldonado! El equipo del discípulo del maestro Tabárez, Mario Rizzo. Correcto, gana bien el equipo Deportivo Maldonado. Cantera, vos hace rato que venís diciendo, si lo dejan jugar, los va a complicar. Dicho y hecho, un dato no menor, tercer partido en cinco fechas que arranca perdiendo Peñarol. En uno lo ganó, en el otro lo empató. Veremos cómo resuelven este. 28 minutos de este primer tiempo, pasa a ganar el equipo del Deportivo Maldonado, con la presencia como titular del ribarense Borges. Gana el Deportivo 1 a 0 frente a Peñarol. Primero Rivera, por un futuro mejor, agrupación toda por Rivera, lista 123, partido colorado. Va sacando pelotazo largo hacia delante del Deportivo, el rebote le queda a Peñarol. La tiene Ramos, minuto 28. Ramos tira hacia delante, la pelota viene para Rossi, Rossi tirada para Ramos. Recupera el propio Juan Manuel. Cambió la pelota para que la tenga otra vez Rossi. Rossi quiere enganchar. Sigue Rossi de la punta izquierda hacia el medio. Otra vez para el pato, el pato para Abel. Abel para el pato, a las puertas del área. ¡El pato! ¡Afuera! ¡Afuera! Quiso tirarla de gotera. La pelota se le subió demasiado. No remató directo al arco. La quiso colocar. La pelota se elevó. Saca de meta fuerte al Deportivo. Maldonado. ¡Levo! Ataca el Deportivo. La pelota venía para Toledo. Rechaza el fondo, sacando la defensa. Mira, solo a través del jugador López. Al rebote le queda al Deportivo. Otra vez en la media cancha. Vamos tocando Cayetano. El paso viene para Cotuño. Cotuño tira para Píriz. Píriz tira hacia delante para Fernández. Roba bien la pelota del equipo de Peñarol. La tiene Ramos. Buen quite de García. Ramos tira un pelotazo largo hacia delante. La punta derecha. Viene a buscarle el pato. Ataca el pato con la pelota. La punta derecha. Va a rematar de zurda. ¡Larco! ¡Gol! 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 De Peñarol. El que sabe, sabe. El que no sabe, aplaude. Carlos Sánchez, el pato. En la anterior de pierna derecha la quiso colocar. La pelota se elevó. Esta vez de afuera del área. Como dicen los brasileños. Dumeo da Rúa. De pierna zurda. La pelota abajo. Contra el palo. Nada que hacer para el arquero Reyes. El que sabe, sabe. El que no sabe, aplaude. Los años no vienen solos. El pato. Carlos Sánchez. Y ahora Peñarol en pata y se pone a tiro. Peñarol 1. Deportivo Maldonado 1. El que sabe, sabe. Carlos Sánchez. Y se lesionó y me parece que no va a poder seguir en el partido, Leo. Hace instantes, Mario Rizzo les decía, en alusión al partido de ayer en el trozo, tomando en cuenta lo que pasó. Prueben de afuera, muchachos. Llegó un gol de cantera con remate de afuera del área. Y ahora Peñarol se pone en partido prácticamente enseguida que abrió la cuenta al Deportivo Maldonado. Pelota larga, cruzada a la derecha. Le agarra el pato. Va recortando de derecha a izquierda. Se mete sobre el centro del área. Y le prende un taponazo espectacular. Bien dirigido abajo. Lejos del alcance de Reyes. Un golazo del pato Sánchez. Para poner el partido 1 a 1. El saldo negativo para Peñarol. Parece que queda sentido el pato. Veremos si sigue. Pero qué golazo, eh. Qué bien. Lo escucharon a Mario. Dijo, péguenle de afuera, muchachos. Es un buen argumento. El gol de cantera vino de afuera del área. El gol del pato también vino de afuera del área. Y de afuera del área el empate de Peñarol. Y hay cambio obligado en Peñarol por lesión justamente de Carlos Sánchez, Mario. Sí, en el exacto momento que dispara se siente el pato. Después veremos de qué entidad la lesión para ver si llega el martes o no. Aunque sea para tener un lugar en el banco de suplentes. Como bien dice Oscar Cruz, el número 9 ya está en la cancha. O sea, gol, aplauso y salió. Bien crees a Cruz. Se va Sánchez. Tiempo para tomar agua, Mario. Van 20 minutos el primer tiempo y ya hay un parate en el partido. ¿Para tomar agua entre Flamengo y Vasco? Exactamente. Ojalá que con Inter y Gremio nos pidan tanta agua, mamita. No, el calor es bárbaro. Si no me equivoco, Guille Varela y de Arrascaveta titulares en el flamengo. Ataca Peñarol. La tiene la Quintana. La Quintana la tira larga. La pelota viene a la punta derecha. La corre a buscar Cruz. Ahora se llega bien al centro de Cruz. Al área bien efectuado. Cabezazo. Gol. Garisho. Gol. Gol. ¡Gol de Peñarol! Matías Arezzo Cantalo, hincha de Peñarol Gritalo, hincha de Peñarol No tocó la pelota en el partido Y de cabeza la banda del fondo Del arco, minuto 25 del segundo tiempo El centro viene efectuado por Cruz Y Arezzo eligió donde colocar la pelota Al fondo del arco Peñarol 2 Con la receta del goleador Que dice presente Deportivo Maldonado 1 El show del fútbol Con Andrés Cuellón Uñez Cuando andás clarito El arco se te abre como sea Efectividad al 100% De Arezzo No la había tocado y la mandó al fondo del arco Leo Arias tenía plata en el banco Pasó por cambio Fénix Con la intención de cambiar el partido Apareció la Quintana que vino del banco Se la dio al futbolista Cruz Abrió la cancha Metió un centro medido al punto penal Y apareció el hombre del gol, el hombre del cambio Arezzo con golpe de cabeza Saludó a la pelota La metió en el fondo de la red Gana el Carbonero 2 a 1 Señoras y señores Amigos y amigas de Radio Internacional Amigos y amigas del show del fútbol Amigos y amigas de Remas De Remigas y al mundo Es el gol que pega duro Y que perfectamente puede ser el de la victoria Mario Rizó Correcto Gentileza entre goleadores El goleador histórico de la formativa Le levantó un centro Perfecto Y llamativamente solo Nadie Nadie de Deportivo Maldonado Marcando al goleador En solitario de este torre de apertura Señoras y señores Minuto 27 Pasa a ganar Peñarol Subtitulado por Jnkoil